Vamos a más, le pido al equipo que nos grabe para, con muchísimo gusto, compartir a nuestros queridos moneros de hoy, los cartones de hoy, que encabeza el queridísimo David Manrique, Monero Manrique, en la inigualable y talentosa voz y edición de Biomayim Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones, sin censura. La carroña, Manrique. ¡Miren lo que me encontré! ¡Luri! ¡Fuerza y corazón por México! Devotos, Chelo. ¡Voten sin temor! ¡Los programas sociales están en nuestra constitución! ¿Es lo mismo que prohíbe el proselitismo de los sacerdotes? La ogra y el burro Sirchenato Samudio. ¡Ay, no, oígame, no, oígame, no! ¡Me dio miedo desde Los Ángeles, oígame, no! No apto para gelatinosos, Monero Raff. Lo que es el César al César, lo que es de Dios a Dios, lo que es el voto al PRI y PAN y PERDE, porque morenas son satánicos. ¡Me escuchan, bola de idiotas! Voces Biomayimbú de H. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón, Monero Manrique, Monero Chelo, Monero Sirchenato Samudio, Monero Raff. Y en las redes sociales de Biomayimbú de H. Bueno, pues ahí tienen a nuestros compañeros moneros, siempre con mucha fuerza. Ahí está el queridísimo David Manrique. Ahí están sus redes sociales, usted también lo puede ver y leer en Luces del Siglo, para que no se lo pierda. Hoy contamos con la participación de varios moneros en cartones que son especiales. Hoy está nuestro queridísimo Sirchenato Samudio, quien le pide a usted también que lo siga ahí en X, en Chenato Samudio. También tuvimos a Celos Ruiz Villanueva, el Monero Chelo. Ahí están sus redes sociales, arroba Monero Chelo en X, Monero Chelo en Facebook. Y por supuesto a Raff, Rafael Arbizu García, Monero Raff. Ahí está medio difícil su cuenta de Twitter, pero ahí le va, es arroba Raff, con doble F, 96, 02, 79, 56. Para que lo siga también ahí en la X de Twitter. Fueron todos, ¿verdad David? Tuvimos otro más, ¿no verdad? Bueno, pues por supuesto ellos, doblados, editados, por el muy querido y muy respetado, talentoso Biomayim Budombrowski, que siempre ahí anda pendiente de nuestras transmisiones y que nos va a estar mandando cartones históricos, nos va a mandar, en unos momentos no volvemos a proyectar unos memes bien buenos, unos memes que él dice que son históricos, pero más bien son histéricos. Ahorita se los proyectamos con mucho gusto. Mientras tanto vamos a la voz más importante.